Música 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 Hay Y Y Y Y No, 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 no No, no, no你好 No, no No, no ¡Gracias! 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 La vuelta que el mundo va Hola, compadre Sin dominar a un campino Donde ha venido a parar A darle cuenta a un molino Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 Yo quiero vivir en ganas porque me gusta volar las campanas de la alambra que cuando me voy a... ¡Gracias! Las campanas de la alambra que cuando me voy a... ¡Gracias! ¡Cons, X S ¡Gracias! ¡Y arriba la alta mayor! ¡Gracias! ¡¡Gracias! ¡Kու! La elito no te perdonan lo que te perdonan La elito no te perdonan lo que te perdonan Que con el Ja Que con el Ja Aaaaa 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 Ay 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 ¡Ay, qué!